De haberte amado, amado tanto tiempo, perdí todo el cariño que anhelaste, por vida que en mis brazos te adoré. Perdí todo el cariño que anhelaste, por vida que en mis brazos te adoré. No hay gratitud, amor, ¿cómo me pagas? Nunca pensé que tú me abandonaras, por recordarte a ti me cuesta lágrima, en cada lágrima se muere nuestro. Por recordarte a ti me cuesta lágrima, en cada lágrima se muere nuestro. No hay gratitud, amor, ¿cómo me pagas? Nunca pensé que tú me abandonaras, por recordarte a ti me cuesta lágrima, en cada lágrima se muere nuestro. Por recordarte a ti me cuesta lágrima, en cada lágrima se muere nuestro. Para que sufra, 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 sufra. Fíjate que tu amor era mentira, que sus besos eran falsos y llenos de hipocresía. ¿Cómo has emitido un cariño, que era tan puro y sincero? Siempre te brindó una pasión, con la alegría de tu corazón. No quiero verte más, ven de mi lado, por qué mala sombra he vivido Estoy segura que sin ti, sería muy feliz, porque fuiste para mí, no lo engaño más Estoy segura que sin ti, sería muy feliz, porque fuiste para mí Estoy segura que sin ti, sería muy feliz, porque fuiste para mí No quiero verte más, ven de mi lado, por qué mala sombra he vivido Estoy segura que sin ti, sería muy feliz, porque fuiste para mí, no lo engaño más Estoy segura que sin ti, sería muy feliz, porque fuiste para mí ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias.